La entonación operística Estará en el martes 29 de octubre en Casa Piedra Y nos vamos a ir bailando Con el maestro de la salsa Con Marc Anthony Que vuelve al Movistar Arena Donde mostrará el mismo espectáculo de Las Vegas Si huele a una pena Se olvida Lo que siempre pasa con él Las entradas están agotadas Gracias la vida Alegría, ¿no es cierto? Bueno, pego el bigote al coco lebrano Ay, sí, es verdad Es verdad, es verdad Y aquí estamos con los libros ¿Por qué? Porque estos dos autores van a venir